Vamos a la venta, va a ver Amigos, les pido Disculpas, tuvimos un desperfecto Técnico en nuestra transmisión en vivo Por Facebook e Instagram Sin embargo, recuperamos la señal por Facebook Chiquillos, en este momento Estamos solo por Facebook Y les recuerdo, estoy abriendo un fardo Todavía no termino de abrirlo De 36 kilos De polera Mujer manga larga Lo tenemos en oferta Fíjense, estoy recién abriendo el fardo Polera de mujer Manga larga Para esta temporada Otoño invierno Les tenemos una promoción increíble Tengo dos fardos De 36 kilos En esta ocasión, solamente por 100 mil pesos Como es de costumbre Y los que vieron la parte anterior del video Estamos a punto de abrir el fardo Para ver que contiene Que tallas, que modelos, que diseños Que colores y que tela trae Este producto Les comento Que tiene procedencia Norteamericana El último suncho Y miren que lindo Camilo, acércate por favor Miren la cantidad De poleras que vienen aquí Miren, esto es maravilloso Poleras de mujer Manga larga Para esta época Fíjense Por favor Vamos viendo más o menos De que se trata Aquí tenemos una polera Mira Dona Karan Elegí cualquiera Y tuve la suerte Que me salió de marca Una polera manga larga Con diseño Escote en B Tenemos, miren Diferentes telas Y diferentes tallas también Tenemos para todas las tallas Para las niñas flaquitas Y para las más rellenitas Tenemos diferentes colores Por lo que logro percibir En las telas Esto es de algodón Un algodón alto En su porcentaje De algodón Una tela muy rica Mira Escote B Con colores bien definidos Esto quiere decir Que tiene pocos lavados Por lo tanto Esta es la categoría premium Mira Poleras rayadas Poleras de colores Poleras con lunares De todo tipo Poleras manga larga Muchachas No se queden Sin su polera manga larga Para el día de la madre Para abrigarse Para camisetas Miren que lindo los colores Tengo poleras lisas También con estampados Como esta Mira Mira Con aplicaciones Mira que entretenido Este cuello Camilo Les recuerdo Que tenemos esta promoción De polera de mujer manga larga La están viendo aquí Acabo de abrir solo un fardo Sin embargo Yo les estoy dando Dos fardos De este tipo de poleras Por cien mil pesos Como es costumbre Para enseñarlos a sacar El precio unitario De cada una de estas prendas Vamos a contarlas Y vamos a ver Cuanto vale cada una Y en cuanto nosotros Podemos venderlas Para ver cual va a ser Nuestra ganancia real Mira que bonita es Mientras yo cuento Camilo les va a decir Cuál es nuestro horario De atención Y donde estamos Ubicados aquí en Santiago Antes de eso Guido Mira me estaban Consultando Cuanto sale Un fardo de estos La señorita Claudia Cáceres Claudia 75 75 Sale solo un fardo De 36 kilos Más preguntas Bueno se nos estaban apurando Aquí cuantas vienen Ahí Guido Está procediendo a contar Vamos a sacar El costo unitario Por prenda Ya Les voy a dar El horario de atención De lunes a viernes Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Y los días sábados Desde las 10 de la mañana Hasta las 14 horas Estamos ubicados en JBH 134 Estación Central Recordar que este fardo Pesa 36 kilos Tiene procedencia Norteamericana Como les mencionaba Guido Y La promoción Consiste En dos fardos Por 100.000 pesos Ahora Guido Está procediendo a contar Y les vamos a dar Su El costo unitario Y saber a cuanto pueden vender Cada prenda En Concepción En Concepción Si tenemos Sucursal Casacas Si tenemos Tenemos Parcas Marca Columbia y North Face De 36 kilos Y de 25 kilos Concurso Concurso 100 poleras Chequillos Miren Ni la mitad Llevo 100 poleras En ese pequeño montón Que ven ahí Hay más de 100 poleras Botas Si tenemos Tenemos unas botas Con chiporro Están bien buenas La caja vale 75.000 pesos Aproximado Deben salir unas 23 Botas más Menos La parca Columbia North Face Vale 3.75 La de 25 kilos Y la de Y la de La de 36 kilos Vale 4.95 Bueno El precio de las casacas Ya se los di chiquilla Miren chiquilla Llevamos más de 100 poleras acá Erika Erika, estamos ubicados En JVH 134 La comuna de estación central Los esperamos De lunes a viernes Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Y los días sábados Desde las 10 Hasta las 2 de la tarde El fardo de parca Columbia De 25 Aprox Debe traer Unas 30 Entre parca Polar Y cortaviento Ya muchachos Ya chiquillos Llegó el momento Una cuenta Una cuenta Bastante larga Como se pueden haber dado cuenta Conté En esta ocasión 206 poleras Recuerda que son 2 fardos Por 100 mil pesos Por lo tanto 206 Por 2 Son 412 poleras En la promo 412 412 Camilo Es una cifra increíble Es increíble Es mucho 412 poleras Entonces Si El fardo La promo De 100 mil pesos Trae 412 poleras Cada una Me sale a 242 Pesos Camilo Por favor 242 Pesos ¿Crees tu que vale esta polera? No Mira la suerte Con etiqueta Con etiqueta Nike Esto es coincidencia Pero 242 pesos Un regalo Dame 10 Dame 20 Es increíble De verdad Mira esta polera Para el día de la madre Manga larga Con estampado Con diseño 242 pesos ¿A cuánto las vendería yo? Para sacarlas rápido Las vendería a mil pesos Rápido Sacar a lucas Por 412 unidades Tengo 412 lucas Menos los 100 mil De la inversión tengo 312 mil pesos En mi bolsillo Increíble Y ustedes no quieren ganar plata ¿Cómo no han venido a JVH134 A hacerse millonarios con esta empresa? Nosotros les entregamos la herramienta Esto Es lo que ustedes necesitan Para ganar plata chiquillos Polera Polera Juvenil De mujer Manga larga En esta ocasión Dos Fardos De 36 kilos Por 100 lucas Cabros Como es de costumbre La gente La gente Que venga a mencionar Que vio este video Y venga aquí Y se acerca Con buena onda Yo le voy a hacer un regalo sorpresa Como siempre Como siempre Fardo Está contigo Haciéndote regalos Para todos ustedes Polera 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 Gracias chiquillos Por la transmisión Por la buena onda Voy a tratar de responder Todos sus mensajes Así que Nos vemos para la próxima ¡Gracias!